Música Cuenta conmigo amor, en cualquier ocasión, en cualquier situación, cuenta conmigo amor y no debes dudar, en mi forma de actuar, con el bravador, cuenta conmigo amor no hay masones, hay contidos, con los pines, estaré contigo ya, no hay muy males, con el tiempo no será y no debes dudar, en mi forma de actuar, con el bravador, cuenta conmigo amor y no debes dudar, en mi forma de actuar, con el bravador, cuenta conmigo amor Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!